Hola, soy Pablo Antón Marín Estrada y en los próximos minutos vamos a hablar con Marta Mori, académica de la lingua, profesora universitaria, poeta y una de las voces críticas más perspicaces y enfotaes de la nuestra literatura. Dirige precisamente la revista que lleva ese nombre Literatura, una publicación donde da a conocer a los nuevos valores y publica también a los clásicos contemporáneos. Nayuri, un espacio a fallaízo pa' falar puxao. Hola, ¿qué tal? Marta, muy bonés. Muy bien, aquí pasando calor. Bueno, en este momento falamos en un tiempo en que fa calor, no sabemos cómo va a estar en los próximos días, en las próximas semanas o meses, pero lo que tiene la palabra y es siempre también esa forma de arropie llano, sella en tiempos de frío o de calor, ¿no?, al rhodio de la exidez, al rhodio de la imaginación, al rhodio de la fantasía también. De ello vamos a hablar contigo, pero en antes queríamos, quería comentarte eso, cómo fue aquí en la llengua asturiana y uno de los leitmotiv con el que intentamos un poco vencellar todas las artes, la creación y parecernos interesante siempre afondar un poco, igual que en los regaños de la creación, donde está en la siguiente también, cómo, digamos, despierta o cómo llera, no sé, el vencellu que tú tuviste en la tu infancia, en la tu familia, en la tu casa, con el asturiano. ¿El asturiano llera una realidad cotidiana cuando tú lleres neña, en esos años y en esa sesión donde naciste? El asturiano mezclado con castellano. Amestado, lo que suelen llamar amestado. Mi madre llera del Coto y también tenía una abuela en la guía y entonces falabase, como se decía, bueno, como se sigue diciendo muchas veces, muy asturiano. Entonces, bueno, yo lo que tengo y es, sobre todo, a veces faltenme palabras del mundo rural, a diferencia de otros escritores asturianos. También es verdad que a veces súploles como otras palabras, yo qué sé, de la mar o cosas que en otros sitios no conocen. Pero bueno, tengo que reconocer que la referencia lingüística estaba un poco castellanizada. En el todo, ya, por ejemplo, en la tu familia, digamos, ya había en esa asignación falaste de tu abuela, pero, por ejemplo, en los dos vecinos, digamos, ya había un mayor desplazamiento del registro más asturiano de si amestado o incluso falaste de castellanización directamente, ¿no? A ver, yo tengo que decir que ya que no... la mi familia está instalada en Sixión casi desde el siglo XIX. Entonces, por eso digo que ya amestado la referencia lingüística que tengo y después sí que teníamos, pues yo qué sé, vecines en aquella época que todavía te deixaban en casa la vecina, que falaban mucho más asturiano que en mi casa, por ejemplo. También había otras que, pues, que eran de Yeón o que eran de Extremadura, porque, bueno, ya sabes, la... toda la inmigración que recibió Sixión. Y en Sixión, vamos, yo creo que todavía lle en la fala cotidiana, hay esa también referencia entre lo rural y lo urbano, que lle allí se fai de forma xenérica a la aldea, ¿no? La aldea, aunque sea a ella bandera o deba o parroquís que tan aliado hoy en día el casco falase de la aldea. Tú llegaste también a sentir o tienes ahora mirado en perspectiva esa, no sé, Extremadura que había, digamos, entre la gente que venía de la aldea o que te cruzabas o que veías en el mercado. Yo lo que recuerdo de manera muy viva es cómo se falaba de la gente de aldea, de ser de aldea o de ir a la aldea. Que después caséme con un un de pueblo del occidente y parecía ahí fatal, pareció fatal, ¿no? Descubrí que eso no se podía decir. Pero, bueno, supongo que esto va siempre... y escalonado. Bueno, los de la zona central de Asturias miren un poco perriba del costazo a los del occidente, los de Somío miren perriba del costazo a los de Pumarín y los de Pumarín miren perriba del costazo a los de Aldea, yeyei de vida, ¿no? Yo creo que eso reflejaba el ambiente franquista en el que vivíamos, donde había una diaglosia muy fuerte y, aunque se falaba mucho más asturiano que ahora, había esa idea de que... y era una cosa de pueblo y que cuando querías quedar bien, con gente estudiado o en situaciones formales, cambiabes y falabes si sabíes. Entonces, no todo el mundo sabía, pero, bueno, la gente que tenía un poco de estudios sabía y cambiaban al castellano en el intre. Había, digamos, eso, un componente ahí claramente clasista, por decir de alguna manera, incluso, ¿no? Y, bueno, y de... lo que llamen las variedades funcionales de la lingua, ¿no? Acomodate al interyocutor y a la situación. Yo tengo amigas con las que falo en castellano, a mí les quiero decir, de estas que conoces desde los 12 o 13 años, y otras con las que siempre falé asturiano, o sea, ya de pequeñas. Sí, sí, sí. Si lleguen de fuera y te falaban en castellano, falabes castellano, porque para eso la apretías en la escuela. Pero después había otras moces que falaban en asturiano, y en casa de ellas falabes asturiano. Insisto, ese amestado. Y yo con ellas. O sea, que, bueno, yo considero que sí tengo esa base lingüística, pero, bueno, igual no tan completa como los escritores que conocemos, que son de Cabrales o de Tineo, y es distinto. Y también vemos muchos y muchos creadores con los que falamos, pertenecen a una generación que ya conoció la escolarización en asturiano, y que vamos para ellos ya, pues eso, en un tiempo como la infancia o la adolescencia, digamos, por lo menos lo que era la Extremadura de los registros y cierta conciencia y tal, pues, bueno, fue guañando en ellos, en el TOCASU como en el de otros, perteneces a una generación que no tuvo esa oportunidad, y, vamos, ¿cómo sería el TOD descubrimiento? Porque la lengua estaba ahí, pero el descubrimiento, ¿cuándo fue? ¿En ATO? ¿Ya en tiempos de... ¿Cuándo ya estabas en la facultad o tal? Sí, sí. Digamos, cuando se produce eso. Yo no viví la escolarización como escolina, pero yo fui de los pioneres en poner clase de asturiano, que tuve que pedir permiso a Madrid. O sea que, bueno, de eso siento me orgullosa, porque ya era un trabajo suplementario que nos metíamos porque queríamos, algunos. Yo al asturiano descubrí una facultad, pero tuve la suerte de conocerlo un primero, o sea, nada más empezar la facultad, o sea, que ya me metía a fondo. ¿Qué significa descubrilo? Pues descubrir con sorpresa que había gente que falaba asturiano siempre, en todas las situaciones, y que, bueno, pues evitaba meter esos castellanismos, por ejemplo, no decían Gijón, decían Sixión, siempre. Vas para Sixión, siempre. Y, bueno, claro, yo ya era consciente de que falaba asturiano, pero también había unos límites, que es lo que tienen la amestad. Con la amestad tú puedes decir, tengo mucha fame, pero te puedes decir Gijón, por ejemplo, en la misma frase, ¿no? Y descubrir el asturiano como una reivindicación y como una forma de, también con un vehículo para hacer literatura, pues hizo que me interesara en conocer la lengua y intentar hablar mejor. Y, vamos, hablando de literatura, tú tenías, vamos, ya en tiempos, en antes, cuando ya eres una niña o un adolescente, digamos, tenías ya en Klinger, es de la típica niña que, digamos, que se interesaba más por los libros que por, no sé, pues otro tipo de esparcimientos como tenían los niños y las niñas. Yo creo que todos estamos contestándote lo mismo, ¿no? Cuando te dedicas a escribir, pues fuiste un niño o una niña que a los seis años estaba con las narices metidas en el TVO y mientras los otros estaban jugando a fútbol o a la comba o a lo que fuera. Claro, llegía hasta la etiqueta del Colacao. Lleguía sin parar. Y cuando, por ejemplo, a tu etapa, tanto en la escuela que tocó el HB como en el instituto, ¿tuviste maestros o profesores que te afalaron eso, que te ayudaron también a cultivarlo de alguna manera? O que, vamos, en lugar de, no sé, a veces, aunque tengas ya, digamos, ese interés, influye mucho en esos años de formación, el ambiente que te encuentres en eso, ¿no? En contextos formales donde la literatura forma parte no ya de la diversión, sino de otra cosa. Sí, sí, por suerte yo viví una época donde no era obligatorio hacer ciencias y tenías buenas notes. No había la presión que yo veo que hay ahora en los institutos que cuando un chaval o una chavala son espabilados, pues, bueno, sufren una presión tremenda para que no escuellan la rama de IE3, ¿no? Y todo lo contrario. O sea, yo acuérdome a los siete años, dícime dos maestres, una antigua maestra y otra maestra de ese año, falando y diciendo, bueno, esta de mayor va a ser escritora. O sea, hacer el vaticinio, no sé por qué, no tengo ni idea, porque no sé en qué lo podían notar. Supongo que igual ya que aprendí ayer más rápido o que hablaba mucho o fabulaba o no lo sé. Y después tuve referencias, tuve una referencia muy positiva con respecto al asturiano, una maestra que tuve en tercero de Xebé, creo que lle, Vicky, que cantábamos, cantares en asturiano y dións una visión muy positiva de la cultura asturiana. Y tuve una profesora de literatura en el instituto que me marcó y que ya era tremendamente crítica. Nunca era precisamente la que decía que el cuento estaba muy bien. Era igual y sacaba defectos, pero bueno, porque esperaba más de mí. Sí, vamos, un estímulo, yo creo que seguramente más determinante a lo mejor que él siempre falaba o tal, que a veces siempre puede esconder ahí, decir, bueno... Ponete un reto. Claro, ponete. Y ya estaba. Pero, y cuando, digamos, cuando de alguna miente ves también, naces eso, falabes de ese grupo de gente que talcuentes en la facultad que falen en asturiano, da fecho, que no solo eso dicen sesión y tal, sino que, digamos, que lleven esos converses a todos los contextos con intención, cuando, y ahí también cuando descubres, digamos, la propia literatura en asturiano, que seguramente a lo mejor de algunas de estas personas también lo cultivaban, o también en algún grupo, o algo de eso, y ahí también ese descubrimiento ya como yectora de algo contemporáneo, ¿no? Sí. Bueno, según estás falando tú, voy recordando cosas. Tengo que decir que eso de que el asturiano lo descubrí en la facultad y es relativo, porque yo acuérdame perfectamente de la época del furor de Nuberu, de Xulio Ramos. Eso influyó también todo eso. Bueno, en casa la mía hermana y yo poníamos otra cosa en el cassette, más que, y íbamos a velos, porque en sesión, bueno, da cuando había actuaciones gratis y tal. O sea que yo, digamos que tenía una actitud muy, muy favorable. Y después al llegar a la facultad pues conocía a Juan Bello, conocía a Berta Piñán, fundamentalmente ellos dos. Conocía a Xelberto Llano, que estudió conmigo toda la carrera, a Xulio Vixil, a Xaime Priede, que a lo primero escribía en asturiano. Y después ya a través de ellos pues fui conociendo gente como Milio Rodríguez Cueto, o a ti conocíate un poco de vista, a Sánchez Vicente. Entonces, eso, bueno, eso acompañó todo lo que fue la formación mía como filóloga. Cierto, y ahí vamos, aunque eso, que fuiste coetánea y compañera de estudios de muchos de esos nombres, como bien acabas de decir, pero si casi el, el, la toda decisión o digamos, el dar el paso a la creación literaria peltollau, vamos, espero un poco todavía, ¿no? O sea que no te sentís a lo mejor segura o no necesitar. De lo que no me sentía segura y era de si escribía lo bastante bien. yo empecé a andar con esta siente porque queríamos montar una revista y a mí me gustaba escribir, pero bueno, tuve una crisis de seguridad en mí misma y metíme más por la crítica literaria y yo tengo una tesis de teoría literaria y tuve muchos años estudiando, ¿no? La literatura desde un punto de vista más teórico y no escribía en asturiano ni en castellano, quiero decir que no era un problema de idioma. Hubo un momento cuando tenía veintipico años después de terminar la carrera que me apeteció empezar a escribir poesía, salióme así de repente y debí escribir como dos o tres poemas en castellano y luego dixi voy a escribir los en asturiano, qué tontería y escribí en asturiano y eso llevaba lo yo muy en secreto porque hasta que no tenía pues no recuerdo pero treinta o treinta y poco no me atrevía a enseñar esos poemas en asturiano preguntaba si escribía y decía que no porque la escritura independientemente de la lengua en la que se escriba o las motivaciones pero tienen también esa parte que lleva algo muy personal tanto el fecho de escribir como de de darlo a conocer ¿no? daba un poco de vergüenza sí, sí y es que a ver no teníamos nada que ver con las generaciones actuales las generaciones actuales a los trece años están posando para hacer un selfie y tienen una desenvoltura impresionante y a nosotros yo creo que nos educaron en una vergoña en una culpa para ser prudentes una humildad entonces bueno yo que para encima soy especialmente perfeccionista y especialmente crítica conmigo misma pues yo acuérdame por ejemplo de María Elvira Muñiz ¿no? la profesora de literatura dicime a voces en paradiso ¿qué? ¿sigues escribiendo? porque en la época del instituto ganara algún certamen literario y yo ponerme colorada como que se yo porque lo que menos quería yo y era que la gente supiera que escribía yo creo que me iban a mirar hasta mal ¿no? sí, sí, sí entonces bueno tardé tardé mucho tiempo en superar eso como otras muchas cosas o sea yo soy la clásica tímida que va despollándose de de pesos y de y imitaciones paso entre paso, paso entre paso muy poquitín a poquitín y wey tócate a ti también digamos a través de por ejemplo de la revista literatura y del contacto que tienes con gente mozo no sé si afalarlos pero sí en veredar de alguna manera a lo mejor porque el paso es y de yo creo que como bien decías no tienen precisamente ese problema seguro ¿no? de decir tú tú escribes y que se pongan ahí como un tomate o gachen la mirada pero a la vez si tienes digamos esa ese también no sé prohibimiento que yo creo que ya muy estimulante de alguna manera no sé si enveredar pero sí ver medrar a esas voces y de alguna manera valorar y extremar también lo uno del otro ¿no? lo que tengan de ahí de innovador o lo que tengan de imaginativo o lo que tengan de eso también de talento en caos ¿no? Sí yo heredé de José Bolado el director de la revista Literatura o sea de xome el llegado de dirigir la revista y de xome el llegado de ser una mentora de escritores mozos y moces que ya lo que él siempre facía y bueno pues hay que acercarse a ellos y a ellas y hay que pedillos que te manden algo pero tampoco se trata de publicar cualquier cosa tampoco se trata de publicar la redacción de alguien que tan bachillerato y que se ida bien o sea tienen que empezar a publicar en Literatura cuando tienen un mínimo nivel de de madurez de todas maneras tengo que decir que y es muy distinto a como y éramos antes y no cuesta nada no cuesta nada conseguir que te manden los inéditos que tienen y tienen mucha desenvoltura y a la vez de algo que comentabas en alguna otra ocasión que falábamos que me parece particularmente interesante que yo también esa versión que tenemos güey del famoso supleito de las generaciones aquel del que falaba una mona en su día que parece que afortunadamente eso güey en día no se da en esos términos que se daba en otras épocas sino que hay una comunicación o digamos un intercambio mayor entre grupos generacionales o entre grupos de distintas edades con distintos bagajes y tú hablabas en concreto o sea que igual que tú hacías y se ya ahora y de literatura con los nuevos autores también los propios autores y los propios autores mozos también a ti te influyen de alguna manera o por lo menos que había ese intercambio sí sí bueno lo de que no hay engarradías generacionales hay conatos hay discusiones a veces ya sabes pues sobre todo sobre qué tipo de de cosas hay que escribir en el arturiano si si no sería mellor en vez de escribir poesía pues hacer una literatura más comercial para llegar a más gente o sea hay polémicas vamos a decir pero bueno y es verdad que no hay una rotura generacional tan grande como hubo por desgracia nos años 80 donde en un momento determinado pues hubo xente que se puso en una posición y hubo xente que se puso en otra posición y no siempre tenía que ver con razón de edad porque tenemos ahí por ejemplo a xente como Miguel Rojo que que taben con los más mozos pero bueno básicamente sí que sí que era un enfrentamiento generacional la xente que venía de la militancia y de la literatura social de los 70 tenía una visión de la literatura y la xente que se incorporara a la literatura asturiana en los años 80 pues querían escribir un asturiano como se escribe en cualquier otra lengua este era un poco el planteamiento entonces ahora tenemos de todo hay eses polémicas hay muchos géneros que antes no se cultivaban hay corrientes bastante distintas mismamente dentro de la poesía tienes desde la poesía muy coloquial pensada para la declamación tipo más slam como ya por ejemplo la del Suárez hasta poesía más hermética como la de Priegue o poesía todavía preciosista ¿no? como cuando escribe por ejemplo Joan Bello que sigue bueno pues teniendo así ese procuro maravilloso polienguaje y a mí lo que más me presta ya déxame influir por los más nuevos y que me enseñen cosas porque tan haciendo cosas nuevas por ejemplo ya Medo escribiendo con planteamientos filosóficos o María García Díez dejándose llevar a la física cuántica o ese coloquialismo esa esa poesía más de combate ¿no? que se parece más a la que había en los 70 que encontramos en autores no sé en Daniel García Granda en Iván Cuevas y a mí últimamente también dio un poco por ahí y vamos si te tuviera que hacer una pregunta difícil como que lle para ti o sea después de este Bagas y donde digamos ya una vez que vas haciendo también el propio camín en paralelo a ese llavor crítico y de observación pero el propio camín creador ¿qué sería para ti la literatura y por qué seguir escribiendo en asturiano? yo me yo una pregunta que no se responde así en dos frases bueno son dos cosas distintas ¿no? en verdad son dos preguntas la literatura para mí la mitad de la mi vida voy a decir esto porque tengo que dejar a la familia la otra mitad tengo fíos sería muy gordo decir la literatura y el o todo no pero bueno y la actividad digamos el ecosistema que habito ¿no? la actividad que más tiempo me lleva porque si no estoy escribiendo estoy yendo o estoy haciendo crítica o estoy montando la revista y y y y y hablando con escritores y es una actividad que pienso que sigue siendo muy necesaria y que no tapa nada en decadencia porque es muy cuestionable lo de que haya cada vez menos yectores las estadísticas no indiquen eso y no hay más que pensar en el número de analfabetismo o sea el analfabetismo nunca había en España en los años 60 todavía y el nivel de escolarización que tenemos güey pero aparte creo que es necesaria porque como vía para la reflexión para el autoconocimiento y mismamente para tener una visión crítica y política de las cosas la literatura es imprescindible yo no creo por ejemplo que el cine pueda sustituir a la literatura en ese no creo que afonde tanto aunque me encanta y es guapísimo y después ¿por qué escribir un asturiano y por qué no? como decía Pablo Teixón lo primero porque tenemos derecho y entonces bueno queremos seguir escribiendo un asturiano falo en plural porque estoy segura de que la gente piensa como yo queremos seguir escribiendo un asturiano porque consideramos que hay una lengua muy guapa que no queremos que se pierda porque pensamos que hay la nuestra lengua el nuestro patrimonio cultural y además ya guapísimo y además ya más interesante que escribir en castellano ¿en qué sentido? pues afondar un poco bueno pues toda la educación recibimos la en castellano y eso significa que por ejemplo en cuanto a cultismos todo el mundo tiene un caudal léxico más grande en castellano y cuando escribes en asturiano pues tienes que ser creativa tienes que buscar en un momento dado cómo vas a decir una cosa o cómo vas a consultes mismamente oye este neologismo en asturiano no tú parece que esto quedaría bien y tal hay que ser creativa y bueno hay que poner mucho procuro para no mezclar el asturiano con el castellano que ya lleve una dificultad o sea que parece intelectualmente interesantísimo y es algo como estaba viniendo a la cordanza de algo que me comentó el escritor aragonés y editor de de xordica Rafael Luzón que que decía él que escribir en una lengua minorizada permitía a un escritor a una escritora ser a la vez el Dante y el Lutero de una lengua porque tenía en realidad todo ese universo casi que a la so disposición y a la so inteligencia de acuerdo también en ese sentido porque parece que siempre falamos sobre todo de la literatura en lenguas minorizadas siempre digamos los problemas que tiene de difusión o la propia lengua los propios falantes pero no de por ejemplo esos ventalles como eso que estaba señalando bueno y tampoco hay que escaecer que la literatura asturiana tiene una tradición y que a todos nos convenía de vez en cuando revisitar a los poetes del siglo XVIII a Cebal mismamente a Cuesta aunque escriba un poco de comedia pero tenía pues mucho mucho vocabulario pero bueno sigue verdad que cuando y es la primera abriendo camín en escribir un determinado tipo de poesía por ejemplo Laura y es de las primeras Laura Marcos fue de las primeras en escribir poesía feminista o Raquel Fernández Menéndez yo estoy ensayando ahora ese camín y claro eso ya es ser Lutero o Dante en el sentido en que Lutero o Dante fueron los que estandarizaron y los que dieron el modelo a los que venían detrás y en la literatura historiana además es muy fácil rastrechar las influencias yo reyendo me doíme cuenta de imágenes y palabras que agarré por ejemplo de Berta Piñán y en los poemas se siente más mozo encontré imágenes mías como somos pocos y es fácil fácil pues enfotámonos en que esas palabras sigan fluyendo de un yao para otro y sobre todo a los yectores y a los yectores que están ahí al otro yao que van también medrando como la propia lingua muchas gracias Marta y un placer hablar contigo muchas gracias a vosotros por llamarme invitame Nayuri un espacio a fallaízo para hablar posao